cómo estamos familia y amigos vamos a intentar cantar una canción china se llama en español sabes que te estoy esperando con la traducción de ping ying casi chino vamos vamos a intentarlo y ellos cantan y prueban y hacen también el ridículo porque nosotros no y y No hay razón, no hay razón, no hay razón No me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta ¿Tienes que me gusta? ¿Tienes que me gusta, no me gusta? ¿Tienes que meнопacan? ¿Tienes que me bueniría? ¿Cont place me eso? ¿Tienes que me gusta, no me gusta Te futuras después de relación con más leo? ¿Tienes que me gusta, no hay floresta ¿Tienes que me gusta? Tienes que me gusta, no'danил Tien tien de haig a mi Me ya yo 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 Mami, yo yo sí Tien tien de haig a mi Con tanto ni Le na y ya ha Ni chido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que estar practicando y practicando y practicando para ver si no sale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mil disculpas que haya desbaratado la canción completamente Fue horroroso Pero es divertido, es divertido tratar de cantar otras canciones que no sean Que no sean de tu dialecto ¿Dialecto? Que no sean tu lengua nativa Bueno, chamaco, nos estamos viendo